Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí y poder participar de este Fórum Gastronómico. Se nos ha hecho tarde, voy a intentar sintetizar el discurso, intentar comprimirlo, pero intentar contarlo todo. ¿Qué es lo que os quería contar hoy? Bueno, pues un poco contar qué es lo que hacemos en casa, cómo articulamos un poco el proceso creativo, cómo buscamos los porqués y cómo encontramos los cómos, cómo finalmente acabamos desarrollando las recetas, pero sobre todo contaros los puntos de partida. Para hacer esto lo mejor es hacerlo en dos partes. Tenemos una parte en la que vamos a cocinar, vamos a acabar algunos platos y una parte que la traigo preparada de casa para poder contaros el máximo de cosas posibles. Entonces, esta primera parte es la que intento ordenar en forma de esos conceptos creativos. Para nosotros, como sabéis en casa, somos tres y nuestra forma de cocinar está muy relacionada con esa complicidad, con ese triángulo que formamos. Jordi en la parte dulce, Josep en la parte de los vinos y yo que me ocupo de la parte salada. Entonces, esta complicidad hace que salgan a veces platos que no saldrían si no tuviera a Jordi a mi lado, o platos que no saldrían si no tuviera a Josep a mi lado. Esto es un poco lo que os quiero contar. Y para contar esto lo mejor es poner ejemplos. Los ejemplos por los que vamos a empezar están relacionados con esa parte de la relación con Jordi, esa parte de la cocina dulce salada, esa parte de las técnicas de pastelería que entran en la cocina salada y acaban configurando platos, que si no, no saldrían o serían de otra manera, seguro. Vamos a poner el primer plato, ese brioche. La idea es un aperitivo, es un aperitivo que servimos una tapa, que servimos al principio de la comida, simultáneamente a otro que viene después y que también tiene que ver con este mundo. Bueno, Jordi está haciendo un brioche, ha disuelto la levadura en leche y ahora la está amasando con la harina previamente tamizada para crear una masa. Estamos haciendo un brioche con un poquito de azúcar que he puesto antes, un poquito de sal. Es un brioche al que después le vamos a acabar en un vapor de escudella, es un brioche al vapor con trufas. Es una tapa, como os decía, que estamos haciendo justamente ahora. Esta masa la dejamos reposar 12 horas, filmado en un bol en frío. Probablemente no tendréis esta receta en el dossier. Son 500 gramos de harina, 250 de mantequilla pomada, 60 de azúcar, 25 de levadura, 50 de leche, 250 gramos de huevos y 5 gramos de sal. La hemos estirado para poder cortarla y así tener piezas más regulares. No es nada más que una forma de tener después más facilidad para moldear y para conseguir piezas iguales. Las boleamos y las ponemos a fermentar. Fermentarán durante 40 minutos a 40 grados. Pasado este proceso, lo que hacemos es fijar ese desarrollo que ha hecho el brioche, esa sensación, lo fijamos en un horno seco a 140 grados para que se fije y después podamos acabarlos en ese vapor de escudella. También es una forma de anticipar la mise en place porque esto es un plato que después, como os decía, es una tapa que va a salir durante el servicio y por lo tanto tenemos que buscar formas que hagan práctico ese pase y ese acabado. Colocamos las bolas en una vaporera con la escudella, con el caldo del cocido y los vamos sacando incorporándoles en el interior una maonesa de trufa. Esto es una maonesa montada tal cual con trufa picada en este caso y luego por encima rallamos también un poco de trufa. Es un brioche caliente al vapor, se ha impregnado del aroma de la escudella, la trufa rallada por encima. Colocamos en un bol parte de esa escudella, encima colocamos un pequeño cedazo, la trufa, perdón, el brioche dentro del cedazo y cerramos con una tapa. Y esto llega así hasta la mesa, el cliente hable esa tapa y coge con las manos, con los dedos, el brioche para comérselo. Esto es ahora, en invierno, lo primero que servimos. Seguidamente, servimos unas aceitunas caramelizadas. Podemos poner el siguiente. Unas aceitunas caramelizadas que pretenden simbolizar un poco el Mediterráneo, no deja de ser un pequeño ritual. Llevamos azúcar a 150 grados, añadimos un poco de vinagre de jerez reducido y polvo de aceituna verde, o sea, aceituna verde deshidratada y hecha polvo, porque queremos hacer un caramelo de aceitunas verdes para caramelizar aceitunas verdes. Esa base de caramelo es de 200 gramos de fondant, 100 gramos de azúcar, 100 de isomal y luego ese polvo de aceituna que hemos deshidratado son 80 gramos en proporción a las cantidades que os he dicho antes. Como habéis visto, llevamos a 150 grados, lo estiramos, lo cortamos para manejarlo con más facilidad, para poder sacar piezas regulares y después irlo estirando en función de las necesidades. Es también una forma de almacenar esas piezas rectangulares o cuadradas y tenerlas en plas para poder usarlas cuando nos convenga. Como os decía, estas olivas las vamos a servir colgadas de un bonsai de olivo. Queremos representar una especie de ritual, llegar a la mesa con ese bonsai, un poco para ubicar, cada vez tenemos más clientes que vienen de fuera, gente que viene de fuera de España. Poder centrar en el territorio a la gente es importante, poder decir, señores, están en el Mediterráneo, estos son aceitunas, esto es un olivo, es como una especie de ofrenda al estilo oriental, si queréis, pero para nosotros tiene mucho simbolismo poder llegar a la mesa con esas aceitunas colgadas de un olivo para que el cliente las vaya cogiendo el mismo de debajo de las hojas.